Las obras que se vienen llevando adelante en la doble vía de la Ruta Nacional Nº 5 que se extienden desde Canerones hasta la ciudad de Durazno, realizadas por el consorcio de Incosi y Stiller, continúan realizándose a gran ritmo. En la zona de la cruz, entre el kilómetro 115 y 117, se tuvo que realizar una serie de voladuras controladas con emulsión encartuchada, trabajo este que es realizado por la empresa Codigüay Perforaciones y Voladuras. Este trabajo llevó a que por media hora aproximadamente se cortara el tránsito por la Ruta Nacional Nº 5 a esa altura antes mencionada, hasta que se llevara a cabo la detonación de una roca en la faja pública donde por este lugar está determinado el trazo de la nueva vía de tránsito. Para esta voladura controlada se utilizaron 300 kilogramos de explosivos de fabricación nacional, teniendo como objetivo unos 20 metros lineales de roca. Luego de la detonación rápidamente se realizaron trabajos de limpieza de la ruta para dar vía libre al importante tránsito que diariamente circula por la Ruta 5 en las dos direcciones. ¡Gracias! ¡Gracias!